Mi nombre es Arcán en La Maravilla, descendiente de padres dominicanos, criado en la isla del encanto, Puerto Rico. Esto es cuestión de que la unión está a la fuerza y aquí un género no lo hace un rapero, lo hace el público. Y como el público lo pidió, Arcán en La Maravilla les presenta la segunda edición de Capelda. Aló, ¿por qué me llamó? ¿Para que yo partiera esto? Y dijo, por supuesto, vamos a hacerlo sin pretextos. Como José Reyes, otro hit te conecto, causando de que tu mujer me esté mandando textos. No me hablen de mí, le hablen de millones, que yo sueno donde quiera que hay oxígeno, cabrones. Barrios, caseríos y urbanizaciones. Hasta en el espacio los murcianos escuchan mis canciones. Extraterrestres, el flow del enano, un quisqueyano con un flow barincano. Díselo, Luya. Porque se muera la gusana, porque me temo el brazo completo y ellos me teman. Estamos en el 2014, mira donde Dios me puso. Tengo un Panamera y un Roll Roy que ni uso. Año nuevo, todo nuevo incluso. Me meto dentro de tu mujer como un buzo. Hay mucho que decir, tú sabes cómo lo hago. Pita lo que quieras en la barra que yo pago. Mi realidad para ti es un halago. Yo no aplasto cantantes, en verdad yo los cago. Cape al down, que venimos like wow. Hasta nosotros nos robamos pa' la tipa y el show. Pa' del gao, que venimos a cantar. La vaina directa desde el que llegó. Mujeres, tengo un especial en el salón. Uñas de elefante y extensiones con pelo de un grano de King Kong. Qué burlón. Y aunque del sonido estoy medio cortina, yo me voy a pegar de nuevo porque estoy puesto de China. A lo fuck a mí me dijo, Nipo, métele bien fresco. Yo le puse un abanico en cuatro y le brindé un refresco. La vaina no se le dio a Lucifer. Me estaba llevando el diablo, pero ahora me lo voy a llevar yo a él. Oye, pásame una copa de licor. Pa' prenderme como un inversor y una patacia del color tejol. Estoy brindando porque mi bolsillo se puso mejor. Ni por paramba que por fin ya viajó pa' Nueva York. Griten duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar. Che, lo fucking maldito cha. Mis todas las notas en YouTube, pero ven y dale view. Que con esta te voy a eliminar y no va a ser de Facebook. Smokey, it's fucking, it's an opposite of me, weah. No sé lo que dije, pero como que te tripea. Por mala palabroso no estoy en lo soberano. Es que tu maldita madre se oye vacaano. Me estoy comiendo y te vi como yo a tu mujer, le como la nalga. Yo ando con Dios por delante y el diablo de guarda en balda. Mi letra como Kevin Durant, me vine a quedar. Yo sigo pegado, me sigo buscando y le sigo dando a tu mamá. El tiempo que duré andando a pie fue un abuso. Y ahora tengo un par de carros que no uso. Dios bendijo a mami cuando me puso en su vientre. Mi nombre es el mejor y me apellido para siempre. Atención a la nueva escuela y a los que se creen pioneros. Yo tengo más suaguel, más fanático y dinero. Los tigres son míos, pero yo soy de los cueros. Estoy matando en Instagram y me veo más lindo en cuero. Sígueme, arroba el poeta callejero. Si tú quieres buscarme, yo vivo en el mundo entero. Yo vivo firme. A mí no existen dedos que me tilde. Y quienes me conocen te dirán que sigo humilde. Yo estaba esperando pa' dámela y ya me la estoy dando. Estaba loco por ponérmela y ya me la estoy poniendo. Pregúntale a mi agente cuánto el negro está gatando. Y pregúnten todos los parís cuánta gente está metiendo. Yo soy el que no imita, panita. Al que grito resucita pa' matarte en una pita. Rap visto, rap, duermo, rap cago. Pero lo que rap se pega el rap no paga lo que pago. Sigo cool, sonando full. La única diferencia son los muertos en mi baúl, ok. Muchos están hablando, que están rompiendo, pero no se están buscando los que están consumiendo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo y explótalo. Si tú tienes lo tuyo enséñalo, o sea tu menudo y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo y explótalo. Si tú tienes lo tuyo enséñalo, o sea tu menudo y explótalo. Sintieron que algo faltó y crearon la parte do igual que Dios. Cuando la ausencia de balas sintió, la mamá del rap salió. Bendecida por los tígeres, acúdense ustedes de los tígeres son títeres. Única escritora de raperos y cantantes, las demás están graduadas y aspirantes. Aquí no hay vacante, cero ayudante. Llegué sin doblarme y sin entregue el dialante. Hija de la calle y la madre del talento. La razón por qué tu esposo está contento. El 2014 llegó mejorando el flow y comenzó arreglando el capello. Traíme la nalga de Amara y el príncipe perrola. La que tengo la nota en baja, baja porque no he matao. Nueve escuelas en esto, dice mi nombre y respeto. Y con tan solo par de meses tengo todo el mundo frustrado. Anda el diablo, que es mi cultra mega, qué juidero. Prendime un tabaco que no apagan los bomberos. Te dije que el pueblo me eligió como el primero. Esto se hizo pa' la calle, los cueros y los carceleros. Y es perico y sale a capi a la cotorre. En un 115 con la tabla y abajo la gorra. Si te gusta esto, dime por qué no lo sube. Prendimos y de tanto humo formamos una nube. Tu coro ve y dile que nosotros volamos como misiles. En diamantes tengo miles y el billete me sobra pa' repartirle. Porque no se me acaba, mi cuarto no tiene fin. Una cuarenta en los bolsillos de mis pantalones jeans. Antes usaba una cartera y ahora uso un maletín. Ahora me rozo con Bill Gay y mi pana. Carlos Lin, yo soy la pauta. Radrillo el lapicero, explotó gente por causa. Agarro un rolo, un feeling del tamaño de una flauta. Rompo las capas de zonos como un fucking astronauta. Eo, bonte mute, fariseo. Activo mi GPS y enseguida te ratreo. Bajo en orden de cateo y en la boca te me meo. Por el expediente delictivo mío a mí que dame banda. Con los pláticos de agencia fue que sacan esta planta. Pregúntale a los tigueros ahora mismo si hay que ser un building en el rap. ¿A quién hay que darle la volanta? Buloba se te planta y no se tranca. Domino el racón porque el ficha menos con caja blanca. ¿Cuáles son los que cantan o los que no cantan? Me hay que darme 30 cada vez que esforzo la garganta. Semiaceto fácil, pila de lazi. El celular me suena más que una central de taxi. Demasiado giga, del albus la viga. Ahora son ocho, nada más le faltan dos para hacer una liga. Llego el chulo Manuel, el que tiene el flow. Compas de enemigo aquí, el capelro. El señor soberano, el vaquiro. De esta vaina aquí nada más es yo. Estoy de vuelta, pero no sé ni para qué. Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver. La tierra se va a depender de tus pies. Por el regreso al rap del papi chulo Manuel. Tu cuco, por el que tú tienes pesadillas. Tú supiste, tú eres una mierda sin vacinillas. Una porquería o el fano de comida. Las letras te abandonaron porque ahora son mías. Capéalo, envuélvelo y cae la patada como en Taiwando. Parece claro, por mi es que tú ganas dinero y donde tú no entras, entra el cantante de los raperos. Capéalo, envuélvelo y cae la patada como en Taiwando. Soy una bomba humana de SPM y a cualquiera se la pongo pa' que me respeto. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo y explótalo. Si tú tienes lo tuyo enséñalo, josea tu menudo y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo y explótalo. Si tú tienes lo tuyo enséñalo, josea tu menudo y explótalo. Primero tengo que mudar mi excusa en verlo a los mineros. Pero mi hermanito es capo y un alimento gatillero. Entonces, yo tengo que vencer mi hijo primero. Deja de hacer paquete y ponerme pa'l dinero. Porque hay que mover la cama cuando cae un aguacero. Extrapar de cubetas pa' que no haya un mojadero. No te voy a hablar mentiras, es bacano ser raperos. Pila de rebote, pila de cuero. Viviendo en una selva de cemento y no te miento. Con el infierno en mi patio, el cuarto de mi alimento. Metiéndole violento, sin comer, sin acento. Buscándome, solamente invirtiendo talento. Wey, llegó la party, viria gang cuclilla. Llevan dos años y ya tengo tres soberanos en la cotilla. Yo lo dejo inválido, con dos plomazos en las rodillas. El soberano es para. Y se paran de la silla. Patueto indio, tengo tolas y su lanza no me alcanza. Man indio se respeta, deje su falsa alabanza. Mientras ustedes huelen, soy otra fragancia. Soy de ustedes, pero mantengan su distancia. Sin demás, añale el tema, porque me llamo el autor. Es el rey, ponte a hacer películas, maldito ator. Me da palo, pero sin demás. Un trago al piso, pa' que beban los difuntos de este tema. Le puse una pistola al movimiento en la cabeza. Ellos creían que yo no iba a tener tema. Un chamaquito que se ha burlado del sistema. Si yo no salgo en este disco, la tierra se quema. Mami. Tú te preguntas que porque te tengo cero. Te puedo hablar claro porque yo soy sincero. Soy el mejor pila de cuartos, pila de cuero. Y ha puesto un melón de cual tenga más dinero. Yo. El de los Jordan Calizo. El que se ropaba con el sereno y dormía en el piso. Yo estoy adelante porque Dios lo quiso. Y fui machetero como un tigre de los alcarrizos. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo enséñalo. O sea tu menudo y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo enséñalo. O sea tu menudo y explótalo. Yo me metí a terror. No fue que a los foques quiso. Porque el dueño de la casa no pide permiso. Complo récord dinastía del principio de los días. Mi pana hasta hoy en día se respeta. Damos tabana entre boca chica y la caleta. Y en el 2014 claro que se ve el avance. Estamos en el que más se busque. No en el que más te balance. Ellos se viven la película porque se creen ator. Pero conmigo no porque detalle soy el director. Mejor mantengan la distancia. Ya no le voy a dar detalle. Y atravescarle a Nayeli que me saco de la calle. Ya, yo sé que la presión se ve. Todos los días me ha contagiado con la FSD. Meto manos de una vez. En seguidores les pasé. Tu flow está ensamblado a la mala y pegao con QT. Mango un cuello a estos pedicos pa' que los cabece. Que bajé, dividí con estos guardes de cassette. Copia de mí porque yo sí, sí, sí que lo se hace. Durmiendo de día pero creando hasta el amanecer. Y dime qué es lo que, aquí estamos claro contigo. Con el rap se nace, no se aprende en el camino. Ando capeando el doing y lo escribo. Mientras tú te afutrao con el dembow, tu mujer te afutra conmigo. Con más rayas que una cebra en pijama con uno adida. Con mi acto de presencia. Hagan su acto de salida para no tener que hacerle su acta de defunción. Quieren entrar en competencia. No es apta a su condición. Vamos a sonarlo. A darle su salsa allá en Borojol. Soy como 30 días de menta, manito o el mejor. Corriendo con alcohol, con altas revoluciones. Con cada línea que escribo ustedes borran sus canciones. No, no digo que yo soy el más inteligente. Lo que pasa es que al lado de ustedes me veo Einstein. Todo es relativo, lo teórico y lo práctico. Si yo salgo en un tema, los demás entran en pánico. Voy otra vez. Me gusta escuchar toda su porquería. Y que más. Que comparen su música con la mía. Por lo que soy, me persigue la policía. Le duele que soy un rapero de alta categoría. Y que bien me ven esto. Con un flow que nadie tiene, no lo vendo ni lo presto. Ya son ocho años de trayectoria. Gracias a Dios, ocho años de gloria. De país en país, causando euforia. Almacenando recuerdos en mi memoria. Como un guerrero aplastando la escoria. Ocho años de dolor, sufrimiento y victoria. Alto como la capa, Dios son. Me queda poco el heredero del trono. Me queda poco el heredero del trono. Me queda poco el heredero del trono. Y el rey se llama Dios. Alcan, Alpa, Austin, Lama, Raj. Alope, fuck it, music. Llaa. Porque lamentablemente no es lo que ustedes, ignorantes, incrédulos, mediocres digan. Es lo que el público diga. Y aquí lamentablemente no hay nada mejor que la unión entre dos tierras hermanas. Yo soy Arcan en la Maravilla. DJ Scott, en los planos. Vamos a sonarlo. Con el rap se nace, con el rap se nace. Nito, they don't have any production. Se judele. Pa' capellalo. Mentele bien fresco. Rica.